... Uno de mis sueños es tener un bodigón de exquisitezas o un supermercado pequeñito pero que tenga todo. Y uno de mis sueños es viajar a Argentina para conocer Mariloche. Bueno, tengo muchos sueños pero uno de ellos siempre ha sido poder tener buena voz y ser cantante. Mira, yo creo que el principal sueño de todo venezolano es crecer en una Venezuela libre y para que todos tengamos oportunidades. Tener a mi hija. Mi sueño sería ir a Egipto a conocer las pirámides. Mi sueño es que Venezuela vuelva a reencontrarse, que los venezolanos seamos felices, que nuestros hijos puedan caminar libremente por las calles. Mi sueño es hacer un tour para Europa. Mi sueño es ver a mis hijos graduarse aquí en la UNIMED. El sueño más grande que quiero alcanzar es ver a mi hija realizada, feliz sobre todo y exitosa. Y mi sueño es ir a un safari en África. Mi sueño es ir a un safari en África. Y me place poder ayudar a otros a construir su sueño. Mi sueño es viajar por todo el mundo con mis hijos y bailar. Mi sueño es hacer un centro espiritual con el cual puede ayudar a muchas personas a trabajar consigo mismo. Mi sueño es hacer un centro espiritual con el cual puede ayudar a muchas personas a trabajar consigo mismo. A ver, yo sueño como una Venezuela unida. Bueno, que la universidad siga creciendo y sigamos progresando juntos con la universidad, ayudándolo a la edad hombro a hombro. Que se consolide la fraternidad que se ha estado perdiendo en la universidad. Trabajar nuevamente de cerquita con María Eugenia Herrera. Mi sueño es comprarme un carro. Bueno, mi sueño es... Yo soy bailarina y quisiera traer esa arte a la universidad. Mi sueño es viajar a ver a mi hija y a mi nieta de Estados Unidos. Hace ya 11 años que no las veo. Mi sueño realmente es continuar un sueño que quedé interrumpido hace más o menos 30 años. Y es sacar mi licencia de piloto privado. Mi sueño es conocer Sevilla y entrar a un tablao flamenco y vestirme de gitana. Y uno de mis grandes sueños es ir a Venecia, a Mostandar, en la Góndor. El viaje que me gustaría hacer es el camino de Santiago. En los últimos años, para mí viajar y soñar ha sido más o menos lo mismo. De manera que por lo pronto, lo más cerca que estoy de Galicia y de Santiago, es el camino a la oficina de mi decano Javier Río. Y mi sueño es ver una Venezuela libre. Mi papá pueda tener un poco más de tiempo para que pueda ver a su nieto dentro de poco pisar su alma mater. Mi sueño es vivir en Bali y surfear. Mi sueño es ver a mis hijos egresados también de la universidad y ver que ellos también son tan felices en lo que hacen como lo soy yo en este momento. Uno ir a un juego de grandes ligas y otro sería volver al equipo y poder ir al campeonato que juegan en enero todos los años en Orlando. Me gustaría una Venezuela diferente a la que tenemos ahora. Mi sueño es conocer el Salto Ángel. Me encantaría como en un helicóptero verlo desde arriba, toda su extensión. No viajar a París a conocer la Torre Eiffel. El sueño que quisiera alcanzar es que formar un comité deportivo de empleados para que todos los trabajadores hagan deporte. Viajar a Australia. Mi sueño es visitar París, subir a la Torre Eiffel. Olala, mon amour. Me gustaría lanzarme en paracaídas. Mi sueño sería ganarme el quino y perderme para la Gran Sabana a pasar el resto de mi vida pescando, cazando y disfrutando de la selva. Vivirla en grande por todo el recorrido del resto de mi vida. Y darle gracias a Dios por haber encontrado esta vida tan tremenda en este trabajo. Mi sueño es tener salud y fuerza para seguir trabajando en esta universidad. Quiero ver la universidad articulando educación en línea con educación presencial. Uno de mis sueños podría ser recorrer el mundo en un velero. Ir a Península Valdez a ver las ballenas en su migración anual. El sueño de toda mi vida ha sido pasear en góndola bajo el puente de Venecia. Mi sueño sería que mis hijas se graduaran acá como yo me gradué acá. Mi sueño ya se está cumpliendo lentamente. Ser perfumista. Bueno, mi sueño es realizar una semana en la Gran Sabana. Mi sueño es regresar a vivir a Caracas. Actualmente vivo en Guarenas y me gustaría vivir nuevamente donde trabajo y donde vivo. Una Venezuela unificada, una Venezuela donde cada persona sea libre y pueda decidir acerca de su futuro y de su vida profesional, familiar y personal. Ese es mi sueño, que estoy segura es el sueño de muchos de los que me están escuchando. Sueño con personas sobre todo agradecidas por todo lo que reciben a diario. El país vuelva a tener un régimen de libertades y de competencia para poder activar, potenciar la enseñanza a la cual he tenido la oportunidad de dedicarme en estos años. Mi logro más importante son haber alcanzado la cifra de 40 años de servicio en esta excelente y prestigiosa universidad. Haber logrado formar una buena familia en conjunto con mi esposa. Haber sentido siempre el apoyo incondicional de mi familia y contar con un numeroso grupo de amigos y compañeros de trabajo y alumnos y tener con ellos una excelente relación. Todo gran logro comienza con un sueño y nunca dejes de soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!